Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, una joven creo, diputada española, sí, le dieron una gran difusión, los conservadores. Vino a hablar mal de mí, la verdad es un timbre de orgullo, porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha. No, más a la derecha de Iberdrola. Y va a continuar esto, pero tampoco debe, dije, repito, extrañarnos. Esto es así, son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio, mucho, 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 mucho dinero de los que quieren regresar por sus fueros. Y yo también quiero que regresen.